Lo primero que tenemos que tratar todos, que los colectivos anden, funcionen. Este es el primer objetivo que tenemos que tener todos. Que no es fácil ese objetivo, porque no hay duda que poner en funcionamiento los colectivos tiene un costo. Y hoy gran parte de ese costo lo están atendiendo por las compensaciones que viene dando la provincia de Tucumán. Nosotros venimos haciendo un gran esfuerzo, por eso el pasajero venía pagando los valores que venía pagando del boleto. Entonces si usted me pregunta si tiene que aumentar o no, no sé cuál es el pedido en el Consejo Deliberante, no sé los costos que le han presentado en el Consejo Deliberante. Ahora, lo que no podemos hacer, dejar primero a pie a los más de 600.000, 700.000 usuarios. Pero tampoco podemos dejar desfinanciado un servicio público esencial como es el transporte. También de la misma manera quiero decir que porque no se han tomado medidas en tiempo y forma, hoy tenemos un parque automotor bastante avejentado. Que no es solo prestar el servicio. También tiene que ver con mantener y sostener los recorridos. También tiene que ver con la frecuencia, porque mucha gente por ahí tiene que esperar una hora para que llegue el colectivo. Y también tenemos que mejorar la calidad del servicio, que las personas suban a un colectivo y realmente se sientan bien. Por eso yo digo, en el transporte público hay mucho por hacer. Ahora, lo tenemos que hacer entre todos. Lo tiene que hacer la provincia. Venimos haciendo un gran esfuerzo. Lo tiene que hacer el municipio de la capital. Y también yo siempre decía que también hay otros municipios importantes, grandes, del sur, del norte de la provincia, que también tienen que colaborar. Porque también su gente viaja en el transporte público de pasajero provincial. Lo que hay que cuidar es el usuario. Este paro que estaba anunciado para el jueves y viernes de la semana pasada se levantó gracias al aporte que hizo el gobierno de la provincia en concepto de anticipo de compensaciones para que los empleados, más de 3.000, puedan cobrar los sueldos. Es decir, la provincia viene haciendo esfuerzo.